Padre Nuestro Tanta tristeza que ya no hay donde jugar por ahí Porque los ríos se están secando Porque en la tele tan solo se ve Que da así gente que está llorando Por una droga que hace morir Padre Nuestro Dime quién puede Acercar a los hombres a mí Para que cambien Almas por flores Tomas por trigo, verdura y maíz Padre Nuestro Dame una pista Dime la forma de sobrevivir De no perderme en esta junta Globio y miseria que no tiene fin Tú que me escuchas, tú que me entiendes Vuelve a sembrar la tierra de paz Tú que estás siempre cerca de todos Haz que los hombres Haz que los hombres renazcan amor Padre Nuestro ¡Aquí yo! Padre Nuestro Dime quién puede Acercar a los hombres a mí para que cambien armas por flores, bombas por trigo de luna y marín. Padre nuestro, abre los cielos para que caigan semillas de ti y que a los ríos vuelvan los peces y que la tierra se pueda vivir. Padre nuestro, te lo pedimos para que en los hombres renazca el amor.